Hola que tal gente, hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez les traigo un partido, ojo un partido tremendo, un partido grande De estos partidos que no se ven ni en la televisión, vamos a ver El partido entre mi equipo, un equipo que he creado, ya lo van a ver Para mi creo que es el mejor equipo de todos El equipo llamado, aquí está, Mancos Football Club Ah bueno, que equipazo, me encargué entonces de editar al Moscú Porque creo que de mis suscriptores ninguno le da Moscú, o no sé No sé si hay fan de Moscú, pero si hay uno, pues lo siento Cogí al Moscú y lo edité, le puse el nombre de Mancos Football Club Y no solo edité pues al equipo, sino que a los jugadores A todos le puse menos de 60, o si menos de 60 Aquí está el equipo, están con sus respectivos nombres Mancos 11, Mancos 9, hasta el 23, 22, no sé, es muy bien Hasta el 22, bueno, bueno, es que es un equipazo Es un equipazo este Mancos Football Club Y ustedes dirán, ¿qué voy a hacer entonces con este equipo? Pues en este video voy a promoverme un reto, así es Un reto de coger ese equipo e intentarle, intentarle ganar A los tres mejores equipos de Pro Gluton Soccer 2006 En mi opinión, pues con la actualización obviamente Que es el Bayern Munich, el Barcelona y el Real Madrid Así es, uno de esos tres Entonces el reto es ganarle, intentarle ganar O mejor dicho, no dejarnos meter goles Porque con este equipo, con todos menos de 60 Y el que tenía menos de 60, le dejé el que tenía Así que va a estar muy difícil Pero vamos a intentar jugar Vamos a comenzar con un equipo Vamos a comenzar con el Madrid Si estaría muy bien Aquí está el equipo del Madrid Tienen la misma playera del Moku Pero el nombre es lo único que cambió Los face packs son los mismos Pero los nombres de los jugadores no son los mismos Así que vamos a ver cómo nos va con el Madrid Voy a jugar entonces en destacado Voy a ponerle 5 minutos ¿Dónde están los minutos? Voy a ponerle 5 minutos Todo esto va a estar al azar Y número de cambio permitido Vamos a ponerle 3 Esa era entrada, ¿no? Vamos a ver cómo nos va Destacado, ojo Destacado con el Madrid Y arrancó esto Toca el equipo de Manco Football Club Vamos a ver cómo está este equipo Con Manco número 2 Estos jugadores que son increíbles Manco número 7 Ahí está el 10 Vamos a la camarita, la camarita Que no me gusta así Tipo de cámara Uy, uy, le di donde no era Tipo de cámara Vamos a ponerle así que me gusta Así me gusta Y vamos a ver cómo nos va con el Madrid Bueno, lo importante ahora es no dejarnos meter un gol ¿Y cómo hacemos eso? Pues hacer algo que a mí no me gusta Es la posición del balón Ir tocando, 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 tocando Porque sabemos que en ataque Uy, uy, qué buena Uy, no la regalaste Chamal, la regalaste Y eso que había hecho algo bueno No puede ser Tocando, así que podemos Porque en el contraataque Obvio que el Madrid nos va a ganar con Pues Pues Sus jugadores son más rápidos Uy, qué buen pase para Manco número 9 Manco número 9 Uy, qué hace Manco Falta, 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 falta Vamos a ver Vamos a pegarle con Manco número 7 Este es bueno Este es bueno Este debe ser bueno, ¿no? Este debe ser bueno Uy, 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 uy Empezamos agresivos Empezamos muy agresivos Pelota para Modri Ay, no, no, no Pero, no, no Pero corriendo, no Corriendo, no Corriendo, no Uy, pero por qué se cae solo Hello, darkness, my old friend Pelota para Manco número 7 Qué buena la jugada de Manco número 7 Se la acomoda al 10 Falta otra vez No, no fue falta Eso fue falta La pega para Benzema Uy, no Uy, no, no, no Tienen que cerrar Manco número 6 ¿Qué le intitula el número 6? No sé Sí Uy, gol No Uy, no Benzema Benzema ¿Qué te pasa, viejo? ¿Cómo me vas a hacer ese gol así? ¿Cómo me vas a hacer el gol así? Qué buen gol de Benzema Qué buen gol de Benzema ¿Y cuánto duramos? ¿Cuánto duramos? 38 38 minutos en el partido Sin que nos hicieran un gol Este es el 10 Se la pone al Manco número 2 Que por fin toma la pelota La marca de Marcelo La marca Uy, 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 uy Uy, uy, uy No No Lo que falló Lo que falló El Manco número 7 No No Era el gol Y no Ni por ahí me imaginé Más de tener una chance Tan clara como esta El pase para Gareth B Y la velocidad del chaval Bien Manco número 5 No, 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 pero qué regalo tan bobo, ¿no? Solito Cristiano Solito Cristiano Nadie 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 estaba por ahí No sé que le tienen a Cristiano Que lo ven tan malo Sí, tan chiquito Tan flaquito Y no, no lo marcan, ¿no? No, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, de verdad, qué mal Ya 2 a 0 Se va el Manco número 11 Con la veloz No, no, no ¿Cuándo se ha visto esto? Un jugador que va corriendo con el balón Manda el balón A kilómetros de él Y él va con una lentitud de Oh, sí La vida es linda aquí jugando No puede ser esto Esto sí es penoso para este equipo No sé quién fue el tonto que creó este equipo Y miren cómo se va el Tony Ok, ok Marcelo con el balón Se la pone a Cristiano Ahí está Manco número 2 Sin miedo, sin miedo Manco número 2 Sin miedo Bien, bien, bien Y le comete falta Cristiano ¿Qué te pasa? No puedes con el 2 No puedes con Manco número 2 Vamos a ponerle el balón Para ver si no vas a poder Ven, ven, ven Ole Ah, no, 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 no ¿A dónde iba Cristiano? ¿A dónde iba? Y vamos otra vez Vamos otra vez Vamos otra vez Te la damos Vente Cristianito Vente Cristianito Oh Ole Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena La de Manco número 2 Y atención que va el 10 Y Estamos aquí con el Barcelona Sí señores En el mismo estadio A la misma hora Y en el mismo lugar Bueno, en el mismo estadio Jordi Alba La presión del Manco Es increíble Es increíble No he podido Generar una jugada de riesgo El equipo del Barcelona Y claro Es que con esta defensa del Manco Ahora sí le estamos jugando bien Ahora sí estamos jugando bien A los equipos grandes No como con el Madrid Como el Madrid O sea, la tiene para Luchito Suárez Leónel Messi Messi que va Se mete Messi Se mete Messi Se mete Messi Se mete Messi No Messi No Messi No Messi No Messi No Messi La tiene Manco número 2 Y quién raja Uh Pero este señor Qué le dieron Qué le dieron de desayuno Que está increíble Sergio Busquets Andrés Siniesta Andrésito de mi vida Chacala Uy, uy, uy Qué te pasa viejo No 9 No, eso no se hace chicos Eso no se hace Nunca Uy, 19 añitos lo que tiene este señor Parece un viejo ya de 40 Y le va a pegar Dani A los Roberto Carlos Uy, uu, uu, uu Uy, uu, uu Uy, uu, uu, uu Uy, uu, uu, uu Increíble Por dónde pasó ese balón Uuu Qué grande arquero Qué grande arquero Cómo le sacó esa Dani Alves A los Roberto Carlos Y qué grande arquero Por Dios Qué pasó ahí Qué pasó ahí No entiendo No entiendo Por qué lo dieron tan solo Ya pensé Pensé que al menos Nos íbamos a la próloga, pero no Mira, mira Suceden estas cosas que ni yo mismo Lo entiendo, pelota para Andrés Iniesta, Iniesta para Neymar Y la última le queda al Barça Tiene que correr, manco número 4 Que velocidad la de Neymar Se mete Neymar Se acabó el partido Perdimos otro partido Más, perdimos otro partido Más, no puede ser No puede ser, pero Como unos dicen por ahí, la última es la vencida Así es, creo que es así la palabra Este si es el partido que tenemos que ganar Ya lo he dicho Tenemos que ganar O al menos no dejarnos Ganar en los 90 minutos No dejarnos meter un gol Y ese es apenas el objetivo que me voy a proponer Y la voy a dar toda La voy a dar toda y comenzando con falta La tiene Robert Lewandowski Pero esta defensa 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 Tan mala Tan mala esta defensa Ya el primero Ya el primero Ya el primero Ya el primero Ay Dios santo Ay Dios santo Como que nos marcan el primero Si lo que dijimos era No meternos gol No hacer que el Bayern nos meta gol Y nos marcan el primero Ya, ya no, no, no Ahora sí Ahora sí chicos Me han sacado la piedra Como así que no le pueden ganar A ninguno de estos equipos Thomas Müller Pase para Lang Lang con el centro La saca muy bien ahí Este manco número 11 Buen partido Se la saca manco número 9 Manco número 9 Manco número 9 Solo está trotando ahí Que le pasa a este viejo Y no Viendo, viendo Analizando mucho, mucho Es que este equipo de mancos Es muy fuerte Muy fuerte Y lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Pues si no puedes Con el enemigo Unirte a él Unirte Al enemigo Así de sencillo Si no puedes Con el tra... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vamos a pasarnos a manco Vamos a pasarnos a manco Porque es que no No, así no se puede ganar Tienen que ganar honradamente Claro Honradamente Que tienen que ganar Tienen que ganar Todo honrado Todo honrado Todo honrado Así es Todo honrado Nada de... De trampas Nada de trampas Nada... ¡Ay, gol! Gol de mancos Gol de mancos Gol, 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 gol ¡Ay, Müller! ¿Qué estabas haciendo, viejo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? No, Müller Müller, Müller ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a tirar? La portería tuya está allá ¿Quién fue el tonto Que estaba manipulando a Müller? Pero lo importante Que le hemos empatado Al equipo del Bayern Yo se los dije Yo se los dije Que nosotros no nos íbamos Con una derrota En el primer... En el partido En los 90 minutos Así que... Próloga, chicos Próloga Porque lo que queremos Es ganar Lo que queremos Es ganar Y se va El manco número 9 Pero atento Se ha acabado el partido Le hemos empatado Al Bayern Mühler al último minuto Una hazaña histórica Lo que están viendo aquí Con un autogol De Müller Que entra a la historia Entra a la historia Este partido Sí, sí Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a tocar Vamos a tocar Porque vamos a intentar Irnos a los penales Pero es muy peligroso Muy peligroso Pero tan solo está La baja Eh, perdón Coman Tan solo está Coman Muy peligroso Puede ser No puede ser No puede ser Lewandowski La madre que te parió Lewandowski O como te llame Lewandowski Lewandowski Todo eso Es un nombre feo Pero ajá No, metieron el segundo Ay, 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 ay Otra hazaña histórica Tiene que Tiene que Que ocurrir aquí Sí, tiene que ocurrir Una hazaña histórica Tiene que ocurrir Una hazaña histórica Tiene que ocurrir No, 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 no Mancos 13 Mancos número 10 El pase para Mancos número 9 Que está parado por allá La tiene Uy Le gana Mancos número 9 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 Ustedes perdonen Ustedes perdonen Pero es que Es que en serio Es que en serio El empate El empate de Mancos Es que no Es que si el Bayern Si el Bayern Fue un poquito más pro Claro Si el Bayern Fue un poquito más pro En este Pues Obviamente Obviamente Que no fuera ganado Pero es que Está casi a nuestro nivel No, no es que Estar a nuestro nivel Nadie Ningún equipo Está a nuestro nivel Penales Si señores Penales Al último minuto Un gol Del equipo Del Mancos Bueno Un autogol De Neuer 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 Guante de oro Y para que te traje Neuer Y vamos a penales Ay, 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 ay Quiero ganar estos penales Vamos a ver Como nos va Eh, se fue Se fue así Se fue así Va Mancos Número 9 A cobrar el penal Ante Manuel Neuer ¿Quién tapa? ¿Quién tapa? ¿Quién tapa? Qué manera de pegarle Qué manera de pegarle Mancos Número 1 La confianza está en ti Mancos Número 1 ¿Por qué te tiraste Sábado de un lado Así al medio? Era todo Atención Que va Mancos Número 11 Y este es bueno Este tiene calidad Este tiene calidad Claro, claro Vamos, vamos Mancos Número 1 Tienes que taparle el penal A Doula Costa Tienes que taparle el penal A Doula Costa Mancos Lo votó, lo votó, lo votó Lo votó, lo votó, lo votó Lo votó, lo votó Bien, 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 bien No te la embarres 10 No te la embarres 10 Bien Calidad, calidad propia Calidad propia Del manco número 10 Atención Que va Coman Y este lo tiene que votar Y este lo tiene que votar Y este lo tiene que votar ¿Qué pasó aquí? Otra vez se la quiero Que no está haciendo Uy, este le pega Este le pega como un Buf Uf, 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 uf Bien, manco número 7 Va Thiago Thiago Vamos, manco 1 Que tenemos la confianza en ti Excelente Excelente Manco número 1 Bien, manco número 1 Y ahí está Manco número 7 El 17 Y puede estar 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 Y gol Y ganamos Y ganamos Y le ganamos Al Bayern Múnich Le ganamos Somos campeones De la Champions League Somos campeones De Mundial de Clubes Le hemos ganado Al Bayern Múnich Si señores Lo hemos conseguido A punto de autogoles Pero lo hemos conseguido Que alegría Que alegría Inmensa No vamos a jugar Ningún otro partido Y no chicos Vamos a acabarla Hasta aquí Perdimos contra el Barcelona Perdimos contra el Madrid Pero le pudimos ganarle Al Bayern en los penales Después de unos autogoles Ahí que se hicieron Los de Bayern Múnich Que hasta ahora No sé por qué se lo hicieron Pues para decir Que fue algo arreglado Pero no No tenemos ninguna Plata en los fondos Voy a dejarles El archivo El archivo Oción File El archivo Del Oción File Con el equipo De Manco Football Club Para ver si Algunos de ustedes Se atreve Pues así es Los retos a ustedes Que jueguen Contra un partido Ojo en destacado 5 minutos Ante el Bayern Múnich Ante el Real Madrid Ante el Barcelona Para ver si Pues ustedes pueden Y los resultados Me los puedes dejar En la caja de comentarios Y así estaré viendo Quienes fueron los Cracks Que pues le ganaron A los 3 equipos O quien fue Al menos el crack Que le ganó un equipo Así como yo Y vamos a dejar el video Hasta aquí Recuerden que pueden Seguir por Facebook Por Twitter Estoy en esas redes sociales Y si te gusto el video Regálame un pulgar arriba La verdad Me ayuda bastante Estos pulgares arriba Aunque ustedes no crean Me ayuda bastante Y si es primera vez Que estas viendo Uno de estos videos Te puedes suscribir al canal Y nos vemos En una nueva ocasión Hasta la próxima Chao Este lo pone a jugar a todos Y este lo pone a jugar a todos Y este lo pone a jugar a todos Y este lo pone a jugar a todos Con Pelé Con Pelé Con Pelé Eeeeh Gol, 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 gol!